Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que viene. Y allí, bueno, charlamos, conversamos, vemos temas extremadamente interesantes, muchos de ellos que no son suficientemente conocidas por, digamos, los televidentes, la gente en común y que nosotros siempre instalamos y creo que con un buen resultado y con un gran acompañamiento de nuestros televidentes, que hace muchos años que nos vienen siguiendo y que, bueno, ven que estas cosas importan y importan mucho. Lorena Núñez, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto saludarte. ¿Cómo va? Igualmente, gracias por convocarme. No, por favor. Vos sos confundadora de todo un tema, Papa, Darabi, Fábrica, bueno, esto no sé muy bien, pero que está vinculado con algo que por allí no le damos mucha importancia. Yo lo he visto en diferentes momentos, lo he visto en Europa hace muchos años y lo veo en la Argentina cotidianamente, que es el tema del reciclado y el aprovechamiento de una cantidad de productos que nosotros no le damos importancia. Es más, son altamente contaminantes y que en otros lados realmente funcionan y funcionan muy bien. Yo siempre recuerdo algún viaje que hice por Italia en otra época como Ministro de la Producción y las visitas que hicimos a aquellas plantas que aprovechaban cosas realmente extraordinarias y lo que sacaban de ellas. Creo que esto hoy le llaman la economía circular y que dentro de este concepto vos sos una de las personas que están realmente trabajando en este tema. Contanos un poco, por favor. ¿Cómo no? Sin duda es un tema que se está poniendo en agenda, la economía circular. Yo te voy a contar un poquito cómo abordé primeramente esto. Yo tengo una fábrica de triple impacto, la fábrica se llama Darabi y lo que hacemos ahí es, en el tema del impacto ambiental, reutilizar descartes industriales que tienen que ver con problemáticas que en la industria no se tenían en cuenta hace unos años porque se había creado en otro paradigma que tenía que ver con una economía lineal donde se extraía los recursos, se generaba un desarrollo de producto a través de una producción, ese producto o servicio tenía un uso, ese uso era finito y después había un descarte de ese uso o una disposición final. Lo que está pasando es que vemos que ese modelo de economía lineal tiene que tener una transformación en economía circular y no solamente al final del camino. Vos mencionaste el tema del reciclado. El reciclado es parte de la solución, pero no es la solución completa porque activa al final del camino, digamos, cuando todo el proceso ya se hizo y nos dimos cuenta de que hay que darle una nueva vida útil a eso y ver si tiene posibilidad de reciclar, de reutilizar o de resignificar de alguna manera. O sea, la economía circular que es una cosa anterior al reciclado, vendría a ser. La economía circular viene a despertarnos y decirnos que en el principio de la cadena puede estar el problema que trae después aparejados las problemáticas de tener que llegar al final a reciclar. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, nosotros trabajamos con descartes industriales. El descarte industrial es pre-consumo. Nunca llegó al mercado, alguien lo consumió y después lo tiró. O sea, no es una botella de gaseosa que se puede reciclar por el tipo de plástico. Estamos hablando de antes de que se convierta en un desarrollo de producto. Estamos hablando de descartes textiles, de descartes que tienen que ver con industrias que por ahí tenían una merma determinada y decían, bueno, esto es un descarte, listo, queda en la mesa de máquina o queda y no se usaba para nada. Entonces, la economía circular en cada parte del proceso productivo viene a ser un rulo, por eso es la circularidad, a ver cómo puede reingresar ese producto en un sistema productivo. Para entender que al final, antes de lanzar un producto al mercado, tengamos la mínima cantidad de descartes. Ahí empiezan a actuar determinados ámbitos. Tal vez el ecodiseño en un principio, cómo yo diseño ese producto, cómo aprovecho la materia prima, va a hacer que tenga mayor eficiencia de ese uso y vamos a lograr que haya menos descartes. Y probablemente podamos incorporarlos dentro del sistema productivo de la misma fábrica, tal vez a veces creando hasta un spin-off o un nuevo proyecto que puede tener hasta rentabilidad rápidamente, si se desarrolla o se hace. Y claramente con esto que vos estás señalando, el nivel de reciclado es tradicional, como yo lo conocía, estás diciendo una cosa distinta, sería mucho menos porque desde la misma fábrica estaría utilizando cosas que hubieran descartado y que de esta manera, no señor, lo uso y le doy otro fin. Exactamente. Y también esto nos demanda alianzas estratégicas con otros actores dentro de nuestro entorno y dentro de nuestros aliados estratégicos. Nosotros, por ejemplo, reutilizamos las cortinas que todos vemos en nuestra casa, la cortina screen, y no es que la reutilizamos una vez que la persona la usó. Hay descartes industriales al producir eso, hay finales de arroyos y es un material hiper noble, que imagínense que si puede lograr que la luz pase de otra manera, es impermeable. Bueno, con eso podemos hacer, por ejemplo, un bolso matero que puede durar muchísimos años y si no hubiera quedado como descarte de esa industria. Entonces, a mí eso me interpeló y me hizo pensar en la cantidad de basura silenciosa en descartes industriales que hay. Por eso estoy tratando de despertar un poco de conciencia, no solamente en el consumidor final, cuando ya ese producto terminó su vida útil, que indiscutiblemente tenemos que hacer algo con eso, tenemos que separar, tenemos que lograr que llegue a un destino final que no le haga mal al planeta, pero antes hay que preocuparse qué está pasando en la construcción de ese desarrollo de producto. Y creo que ahí podemos hacer grandes cambios y podemos lograr que llegue mucho más limpia toda esa cadena y mucho más circular. Así que es un poco el mensaje. Este fenómeno que es realmente muy interesante, ¿no? Se está generalizando en los niveles industriales, esto no es tan así, cuesta, porque evidentemente tiene que haber incluso un resultado económico mucho más conveniente, porque todo eso que se tira es un desperdicio que cuesta, es un costo. Totalmente. Y de otra manera ese costo puede terminar siendo una nueva utilidad, no es poca cosa en un proceso industrial, ¿no? Acá te hablo de una temática, es tal cual lo que estás diciendo. Muchas veces las industrias empiezan a hacerlo por una cuestión de costo, pero también por una demanda de ese cliente intermedio o ese consumidor final que empieza a preguntarse cómo es la trazabilidad de lo que está adquiriendo. Sobre todo los jóvenes están como muy compenetrados, en todo lo que tiene que ver con las mejoras ambientales y también las sociales. Yo acá quiero hacer un punto importante, como vengo del mundo del triple impacto, que es el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental de las empresas. Yo no consigo empresas que solo tengan fin de lucro, yo creo que las empresas deben tener un triple impacto y un triple balance. Entonces la economía circular que se ve como un proyecto que tiene que ver solamente con el ambiente, yo digo que en sociedades como las nuestras tenemos la gran oportunidad de que la economía circular venga a generar puestos de trabajo para lograr una mejor sociedad también y para incluir y dar oportunidades a personas que están totalmente fuera del sistema. Para regenerar algo con esos materiales que tenemos que entender que cuando un proyecto nace utiliza recursos que son finitos en la mayoría de las veces o que son recursos que van a tener una extinción que necesitamos ser muy conscientes con esos recursos que utilizamos. Entonces, a partir de esa utilización eficiente de ese recurso, no solamente vamos a usar menos, sino que vamos a poder informar qué pasa con esa generación de descarte y ahí hay una cadena muy limpia que el consumidor está valorando. Por eso las empresas también están poniendo foco en esto porque están teniendo demandas desde la comunicación y por qué hicieron esto y qué hacen con esto que les sobra. Entonces, cuando la demanda está, se van a quedar sin clientes en el futuro si no le prestan atención a eso y también sin empleados, Carlos, porque yo no creo que una persona que hoy tiene 20, 22 años quiera trabajar en una empresa que no le importen estas temáticas o quiera seguir la empresa de su padre, no le importa esto. Lorena, vamos a nuestro primer corte y después vamos a seguir profundizando esta parte de tu charla vinculada con los impactos sociales y con la cuestión del medio ambiente, que es extremadamente importante. Adelante, señor director. Lorena, continuamos. Yo me voy a tomar un cafecito, vos te estás tomando más. Así que no pasa nada. Este sistema del zúmbite nos aleja porque si no te estaríamos convidando nosotros. Tal cual, soy pampeana, así que soy de macachín, con lo cual el mate siempre. Así es. Che, vos sabés que el tema del medio ambiente es algo impactante, ¿no? Y el tema social ni qué te cuento. Yo los otros días veía en un programa de televisión una cosa que, digo, me interesó mucho, ¿no? Porque vi a una mujer que metiéndose prácticamente en un basural, rescataba partes de ropas tiradas y con esa ropa tirada armaba en su casa con un grupo de otras mujeres ropa recicladas que luego daban, que vendían y luego con esa venta de ese producto mantenían un comedor. Una cosa fantástica, ¿no? O sea, iban y encontraban un jean hecho comada, ¿no? Y luego rescataban un suéter, una camisa, no sé cómo hacían, pero lo acomodaban, ¿no? Lo vendían y con esa plata mantenían un comedor social. Fíjate, era cosa fantástica, ¿no? Bueno, en alguna medida estamos hablando un poco de eso, ¿no? No a ese nivel, en otro tipo de características, pero más o menos así. Impacto social, por un lado, en la concepción del cuidado del medio ambiente y el cuidado efectivamente del medio ambiente con cosas que antes seguramente se tiraban por parte de la industria. Sí, creo que hay que buscar este tipo de circuitos que sean un poco más virtuosos y que no lleguen a tener que tener personas revisando lo que se tiró sin un sentido también. Hay ahí un punto que yo creo que la palabra evitar tendría que estar como en nuestro vocabulario. O sea, evitar, comprar sin sentido, evitar lo que tenga que ver con comprar un producto que está pensado para una larga vida útil como es un envase de plástico y tirarlo a los cinco minutos. O sea, hemos empezado a naturalizar compra de productos que tienen un sistema pensado a nivel de su materialidad para que dure años en la tierra y lo estamos usando un material tan noble como el plástico para tirarlo a los cinco minutos. O sea, empezamos a meternos en este sistema y nos damos cuenta de las incoherencias que cometemos como seres humanos y que, por ejemplo, la circularidad de la ropa debería ser algo natural. No deberíamos tener ni que pensarlo. O sea, el suéter que a mí no me gustó, no me queda bien, ya lo usé, tiene pelotitas, a alguien le va a servir. No hay que ni destruirlo ni que tirarlo en un lugar donde no corresponde para que alguien lo tenga que estar levantando y reutilizando. Tiene que haber círculos virtuosos y acá lo que siempre digo es las problemáticas son enormes. Si no entendemos que esto es una cuestión colaborativa y que quien esté en una parte del proceso tiene que colaborar con el otro y que tal vez el descarte de los limones es súper beneficioso para alguien que está haciendo un vinagre natural porque es una materia prima natural y esa persona, esa industria no tira más los descartes de limones y se los da, antes de que los decomisen por un tema de materialidad, a otro proveedor que le pueda servir como submateria, ya no una materia prima, sino una submateria. Ahora vos sabés que hay una conciencia nueva, ¿no? O sea, esto, hablarlo hace, no sé, 20 años atrás, 10 años atrás, te miraban con cara rara, ¿no? Y hoy en día se ha ido generalizando el tema medio ambiente. Bueno, vos dijiste los chicos, los chicos, los jóvenes, es fantástico cómo han incorporado en sus conductas el tema del medio ambiente, el tema del cuidado que hay que tener con los desechos, ¿no? Si esto se logra concientizar en las estructuras industriales, es fantástico, por eso es muy interesante lo que vos estás haciendo, porque cambia el esquema, ¿no? Una cosa es que uno diga, me da no sé qué, ver plásticos tirados, y otra cosa, decir, bueno, con estos plásticos desde la industria vamos a utilizar y hacer un producto nuevo, ¿no? Muy, 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 muy interesante. Es que el planteo de la economía circular, por lo cual me empecé a meter en los últimos años, es también por haber hecho el camino del cuidado del ambiente en el impacto. Yo creo que la economía circular viene a enseñarnos que está en el origen del problema. Entonces, ahí tenemos muchísimas cosas que hacer, y que el impacto final que tenga un producto también sea responsabilidad de quien lo pone en el mercado, y que haya una responsabilidad compartida, o sea, la rep, la responsabilidad extendida del productor, pero también la responsabilidad de ese consumidor o ese cliente, que empiecen a tener una conjunción y empecemos a entender que estamos, digamos, sobrepoblados de productos que tienen una vida útil muy corta y que no debería ser así. Entonces, hay un montón de aristas que hay que tener en cuenta, y para mí la clave es incluir y dar oportunidades con estas nuevas posibilidades de sumateria que hay, que no estaban mapeadas. Por eso yo trato de no señalar, hay como organizaciones o personas que están todo el tiempo señalando lo mal que se hacía, qué sé yo. Yo comparto que se hacía mal, pero también comparto que era en un momento determinado. Y yo no puedo juzgar a un industrial de hace 80 años que compró con mucho esfuerzo su máquina, que le dio trabajo a 80 familias y que hoy en día sus máquinas generan un gran desperdicio, están contaminando por el lugar donde los tiran. Bueno, tenemos que lograr ir a educar a esa industria, pero entender que nació en otro momento y que no se hablaba de estos temas. Entonces, estos temas eran ignorados y por algo llegamos a las condiciones ambientales que tenemos y ni hablar de las sociales, como vos decías. Entonces, creo que hay un cambio de paradigma y que tenemos que lograr meternos en lugares donde no están predicando estos temas y empezar a hablarlos y a despertar conciencias. Pero lo que da mucho entusiasmo es que esto ha sucedido en un corto lapso de tiempo, como el tema del cigarrillo. Yo nunca creí que el tema del cigarrillo que se impulsó hará 10, 15 años, 20 años, que no se podía fumar en los ambientes cerrados, que no se podía fumar en los restaurantes. Bueno, que iba a ser una cosa que iba a tener la aceptación que ha tenido. Hoy en día nadie imagina que en ninguna oficina, en ningún lugar, salvo lo exageradamente fanático, pero, digamos, nadie imagina que alguien prenda un cigarrillo, ¿no? Y eso fue bastante rápido. Y esto de la comprensión del medio ambiente y del aprovechamiento de la economía circular, yo espero que pase lo mismo, ¿no? Porque me parece que va a ser inclusive bueno del punto de vista económico para las empresas. Va a ser un buen resultado, ¿no? Y yo creo algo también, yo pienso mucho en las generaciones, en la segunda generación o tercera generación de los proyectos productivos, me interesan un montón, y siempre cuando acompaño alguno de esos procesos, lo que pasa es que no tienen incentivos para continuar con el proyecto. Yo creo que el incentivo ambiental y social y el impacto que puede tener puede alinearse con el proyecto personal de un joven, de una segunda o tercera generación de una industria, que nos va a permitir que continúe y que continúe mejorándola. Porque está pasando muchísimo eso, que no había incentivos para seguir con un proyecto productivo. Yo creo que la producción responsable no solamente va a tener muchísimas mejoras, sino que también va a invitar a esos jóvenes a continuar esos proyectos. Y comparto 100% con vos, que está pasando muy rápido. Yo arranqué con mi proyecto hace 12 años y para mí ir a convencer a una gran marca de que hacíamos un desarrollo de producto que tenía propósito, que estaba hecho con descartes y que a la vez daba trabajo a mujeres, era toda una novedad y me costaba que entendieran. Hoy en día me llaman, queremos trabajar con ustedes porque tienen estos indicadores, porque trabajan de esta manera. La industria pasó en 10 años, Carlos. Entonces, es muy rápido. Es muy corto. Y hoy trabajamos con más de 70 empresas que quieren productos con propósito, que están cambiando el merchandising tradicional con un merchandising que tenga un objetivo y un sentido lógico y no hacer productos por hacer. Lorena, ahora vamos a nuestro último corte y a continuación a nuestro último bloque. Y quiero que me cuentes algunas experiencias concretas para que nuestros televidentes sepan y para dar más fuerza a lo que estás haciendo. Adelante, señor director. Lorena, vos sabés que esto de la velocidad es realmente algo extremadamente interesante, ¿no? O sea, algo que parecía imposible, vuelvo a insistir, como el tema del cigarrillo se instaló con una fuerza increíble. Esto que vos estás señalando de que pensar en la utilización de los desechos dentro de los mismos procesos industriales parecía una cosa absurda, ya ahora se empieza a no discutir. Contanos algunas experiencias, en el caso tuyo concretamente, o que vos hayas visto o asesorado. Mira, te cuento experiencias de mi fábrica y a la vez de clientes que visitamos o clientes nuestros que nos piden una solución. Swiss Medical Group es una prepaga muy importante que se encontró en pandemia con que todas las tarjetas que tenían impresas para darle a sus usuarios, la digitalización se aceleró, por suerte, y ya esas tarjetas no las iba a retirar el usuario porque tenía la aplicación para poder ir directamente a la consulta. Entonces, como hubo una persona responsable dentro del área de sustentabilidad que ya veníamos trabajando, nos dice, ¿qué podemos hacer con este material? O sea, claramente a mí no me hubiera gustado que existiera, o sea, me hubiera gustado evitarlo y ya estar digitales. Pero bueno, la digitalización llegó más tarde, habría que hacerse cargo de esas tarjetas. Hicimos un análisis, trituramos esas tarjetas con cooperativas de trabajo de la zona de Tigre donde estamos trabajando en nuestra fábrica, generamos ese trabajo local. Esas tarjetas se trituraron, fueron kilos y kilos y kilos de tarjetas, pasaron primero por un corte previo, por una cuestión legal, porque tenían nombres de personas físicas que no habían recibido esa tarjeta. Una vez trituradas, las mezclamos con resina, que es un material que nosotros trabajamos mucho para hacer collares porque trabajamos con botones de la industria de los botones y generamos un llavero con un QR que contaba toda esta historia que venía la digitalización, que no pidieran tarjetas físicas más y que además podían ir cuando fueran al lugar físico, dejar sus tarjetas y recibir un llavero hecho con esas tarjetas. Creo que el producto comunica muchísimo que las empresas grandes que empiezan a tener estos cuestionamientos tienen que aliarse con proyectos que son más dinámicos, que tienen ese ejercicio de analizar un material y resultarles algo natural, que no sea una materia prima tradicional, de un rollo de tela de un metro cincuenta por cincuenta metros, todos igualitos. La sustentabilidad es diversa, pero hay que convertirla en esta submateria y lograr que se convierta en una materia prima que sirva para la producción. Entonces, ese es un ejemplo tangible y otro que te cuento también, la industria textil está súper preocupada por sus descartes y cuando vamos a visitar las fábricas entendemos que hay diferentes canales para hacerse cargo de esos descartes, o sea, los descartes más grandes se pueden convertir en un producto que formen parte de su colección directamente estable y a la vez hay productos más chicos que se pueden triturar, se pueden convertir en un fieltro, o sea, hay que encontrarle a cada descarte una utilidad, pero si uno mira ese descarte, no como descarte, no como basura, sino como submateria, empieza a entender que tiene una lógica diferente y va a poder mostrar unos indicadores mejores a ese cliente que se los va a solicitar, si no se los solicitó ahora, se los va a solicitar en breve para informes en los próximos meses, años. Muy interesante realmente, porque uno siempre ha escuchado que la basura tiene un gran valor, siempre he escuchado esto, en algunos casos lo que yo te comentaba en el primer bloque, con lo que yo vi con la utilización en Europa, en Italia, en Francia, de lo que estaban haciendo, pero esto es aún mejor todavía, porque no se llega a la basura, porque es antes, es utilizar un subproducto, no para tirarlo y generar un basural que después va alguien y algo consigue, como el cuento que te hice de esta mujer que vi por televisión, sino que la misma industria tome ese subproducto y lo canalice para utilizarlo ella misma o para entregarlo a otra empresa que a su vez lo utiliza, o sea, es profundizar, digamos, el valor de las cosas. Y es hacerse cargo de que cuando producimos estamos usando recursos y que esos recursos tienen que ser usados de una manera muy responsable y muy eficiente. Te decía que como se está acelerando esta cuestión también de ver problemáticas ambientales tan tangibles, por ahí es la puerta de entrada para tomar conciencia, otra puerta de entrada puede ser la mejora de los costos y la eficiencia. Yo hace unos años hice un máster en la Universidad de Colombia y uno de los profesores súper experimentados que nos hablaba, hablaba de la mejora de los procesos siempre volcados a la eficiencia en los costos. Y me acuerdo que nosotros teníamos este proyecto ya arrancado con mi socia y siempre decíamos pero más allá del costo hay una eficiencia ambiental que estamos generando y yo sé que los proyectos que mejoran la eficiencia están viendo también las circunstancias positivas que generan en el ambiente el uso responsable de esos recursos. Sí, inclusive en ese costo no olvides que también es toda la transferencia que hay que hacer de esos productos que ya no sirven más que no se quieren más y que se tienen que instalar en alguna parte. Eso tiene un costo importante. Costo de traslado costo de utilización o de tapar como se hace acá con el ciense. Sí, sí, sí. Y costos ambientales obvio. Pero es extremadamente caro. Y al revés mirando el lado positivo de la economía circular yo que soy jurado de proyectos soy mentora de proyectos que están arrancando en varias organizaciones a nivel nacional y también de Latinoamérica y algunas ahora en España me doy cuenta la cantidad de oportunidades que genera porque cuando yo evalúo proyectos ahora tenemos un medidor de unidades de negocios circulares de proyectos que ya nacen circulares y cómo les da su puntaje en distintas áreas y nos damos cuenta que hay muchos proyectos que nacen de la oportunidad de algo que para otro era una basura. entonces ya se están preocupando por el origen de su proyecto para que sea sostenible y sustentable en el tiempo porque indiscutiblemente si querés hacer un proyecto hoy en día estás mirando un año de acá no sé a cinco años entonces no nos podemos no preocupar por que si nuestro proyecto crece está haciendo un mal al planeta entonces hay ahí una vinculación directa y cada vez más los proyectos que nacen tienen esta conciencia social y ambiental además de ser proyectos rentables porque yo creo en las empresas y creo que lo primero que hay que tener en cuenta es tener un proyecto que sea rentable para poder cumplir las otras dos aristas sociales y ambientales Lorena se nos acabó el programa el director me está haciendo señas así que bueno muchísimas gracias realmente un programa de futuro un programa moderno de las cosas que hay que hacer a favor del medio ambiente a favor de la cuestión social y a favor de la conveniencia de las actividades industriales porque esto genera seguramente mayor rentabilidad muchísimas gracias Lorena muy amable gracias a vos y por la invitación y a nuestro televidente le decimos que los esperamos el viernes que viene